Resístete al aire, campaña del programa lectura en movimiento, producida por Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno, en colaboración con Arte para Despertarte AC. La voz de los sueños de Hugh Lupton, cuento de Inglaterra. Había una vez en Inglaterra un hombre llamado John Chapman que se dedicaba a vender por las calles. Chapman recorría a pie todos los caminos, plazas y callejuelas del país, ofreciéndole a la gente alfileres, espejos, carretes de hilo, cintas de colores, cuchillos, tijeras, píldoras, pomadas y poemas escritos en medios pergaminos. Y ahí, por donde iba, le seguía a su perrito que corría siempre pegado a los tolones del mercader. John Chapman y su perro vivían en una casita de campo situada a las afueras del pueblo de Swaffham. Era una casa muy pequeña, con el tejado lleno de agujeros, por donde se colaba la lluvia. En los días de primavera, los pájaros entraban y salían por las ventanas rotas y anidaban en las vigas del dormitorio. Sin embargo, el mercader nunca se quejaba de su suerte, porque en la parte de atrás de su casita había un pequeño jardín donde creció un manzano. Era un árbol muy verde y muy alto, que cada otoño dejaba caer sobre la hierba las manzanas rojas más dulces de Swaffham. Una noche, mientras John Chapman dormía pierna suelta, oyó en sueños una voz melodiosa y clara como la luz de la luna que le decía El mercader se despertó sobresaltado, se sentó en la cama, se frotó los ojos y miró a su alrededor. Intentaba descubrir a la persona que le había hablado, pero la habitación estaba vacía y oscuras, y lo único que se oía eran los ronquidos del perrillo que dormía a los pies de la cama. Solo era un sueño, pensó John Chapman, no era más que un sueño, así que se dio la vuelta y se durmió de nuevo. Pero la noche siguiente, volví a escuchar en sueños aquella voz clara como la luz de la luna. Tienes que ir al puente de Londres, tienes que ir al puente de Londres. Al despertar, John Chapman comprobó que en la habitación no había nadie y que estaba a oscuras, así que pensó, tan solo ha sido un sueño, y volvió a dormirse. Sin embargo, la noche siguiente, oyó una vez más la voz que decía, Tienes que ir al puente de Londres. Y entonces John Chapman pensó, los sueños son una cosa muy extraña, a veces no quieren decir nada, pero a veces vale la pena escucharlos. A lo mejor tendría que hacer caso a lo que me dice este sueño. ¿Qué harían hecho ustedes de haber estado en el lugar de John Chapman? El mercader se pasó un buen rato, piensa que te piensa, y al final dijo, Sí señor, haré caso a la voz del sueño e iré al puente de Londres. De modo que a la mañana siguiente, enrolló su manta y se la echó al hombro. Metió en su bolsa un mendrugo de pan y un trozo de queso, silbó a su perro para que le siguiera y partió camino a Londres. Durante esos días, estuvo y anduvo sin descanso, recorriendo calles, plazas y caminos hasta llegar al puente de Londres, que cruza el río Támesis. En aquellos tiempos, el puente estaba lleno de tiendas y había un gran ajetreo, de gente que iba y venía a pie, a caballo, en carro o en carruaje. El mercader nunca había visto tanto trasiego en toda su vida. No sabía muy bien qué hacer, así que decidió subir hasta la parte más alta del puente para esperar allí. Se pasó todo el día a pie, esperando, pero no sucedió nada. Se pasó toda la noche durmiendo bajo el puente, y no sucedió nada. A la mañana siguiente, subió de nuevo al puente y se sentó en un escalón que había a la entrada de una tienda, pero siguió sin pasar nada. John Chautman tenía mucha hambre y mucho frío, y empezó a pensar, Los sueños son una cosa muy extraña, a veces vale la pena escucharlos, pero a veces no. Así que se levantó para emprender el largo camino de regreso a Safran, pero justo entonces salió el tendero, se acercó hasta John y le dijo, ¿Se puede saber qué es lo que te ocurre, forastero? Ayer te pasaste todo el día plantado en medio del puente, sin hacer nada, y hoy llevas toda la mañana sentado aquí, temblando de frío. ¿Es que esperas a alguien? Verá, resulta que tuve un sueño en el que una voz clara como la luz de la luna me decía, una y otra vez. Tienes que ir al puente de Londres, así que le hice caso y vine. El tendero echó la cabeza hacia atrás y empezó a reírse a carcajadas. ¿Sueños? Ja, ja, decía golpeándose la panza. Estás loco, forastero, ¿a quién se le ocurre hacer caso de los sueños? Mira, voy a contarte una cosa, anoche tuve un sueño absurdo, soñé que estaba en un lugar llamado... ¿Cómo era? Ah, sí, Swaffham. Allí había una casita con el tejado lleno de agujeros, y soñé que cavaba con una pala entre las raíces de un viejo manzano, que daba unas manzanas rojas muy dulces. Bueno, el caso es que, tras mucho cavar, encontraba una tinaja llena hasta los topes de oro. Pero, ¿crees que voy a cruzar media Inglaterra en busca del oro del sueño? No, señor. Y créeme, amigo, si yo fuera tú... De repente, el tendero se dio cuenta que se había quedado solo. Miró a la derecha y a la izquierda, y vio que John Chapman había salido corriendo. ¡Sí! John Chapman corría y corría por las calles de Londres con su perro pegado a los talones, y no paró de correr ni de día ni de noche hasta que llegó a Swaffham. Y nada más llegar, cogió una pala y se puso manos a la obra. Empezó a cavar sin descanso entre las raíces del viejo manzano. Y al poco rato, la punta de la pala golpeó una gran tinaja de barro, que al romperse en pedazos dejó caer una cascada de monedas de oro. Había cientos, miles, decenas de miles de monedas. Y desde aquel día, John Chapman dejó de recorrer el país vendiendo baratijas. El oro le bastó para tapar los agujeros del tejado de su casa, y para ponerles cristales nuevos a las ventanas, y para comer cada vez que tenía hambre. Y como aún así le sobraba mucho dinero, entregó la mayor parte del oro a los mendigos, que no tenían nada para llevarse a la boca, ni un techo bajo el que dormir. Y así, vivió feliz hasta el fin de sus días. Y cuando murió, el ayuntamiento mandó labrar una bonita estatua en la que John Chapman aparecía con su perro, y la colocaron en el centro del mercado de Swafham. Y en la piedra que había, al pie de la estatua, grabaron unas palabras que decían, Ten confianza en tus sueños. ¡Gracias!